qué tal amigos amigas de mi picoteo aquí estamos nuevamente con ustedes un placer tenerlos aquí con nosotros recuerden que aquí somos más que amigos somos familia una gran familia y así pues damos tiempo a platicar a conversar con todos ustedes como dije he dicho muchos quieren que que vaya como dicen al grano con el remedio pero pues bueno tenemos que dar tiempo tenemos que platicar con amigos y no rápido como ciertos doctores que espera uno mucho de repente entra uno a su consultorio y ya no te dejan hablar y puntes te dan la patada y para afuera aquí no aquí somos amigos aquí conversamos y disculpas a las personas que quieren que todo se haga rápido sé que muchas veces están desesperados en conseguir en conseguir algo o saber de un remedio y quieren rápido y se sienten pues con dolor o frustrados por alguna cosa o enojados o cualquier problema que tengan y así entran y bueno tienen todo rápido recuerden que todo eso también causa enfermedades todo el nerviosismo el estrés enojo corajes odios rencores todo eso causan enfermedades así es que hay que tener mucho cuidado bueno amigos me habla una amiga bueno me pregunto la amiga un mensaje y me dice que el por qué siempre tiene la boca con sabor metálico con sabor a metal si cual la cual podría ser la causa bueno pues recuerden que aquí solamente no es un diagnóstico médico solamente es una información y aquí todo es alternativo todo lo que decimos y ya para mayor información pregunten a su médico para tratamientos y para pues todo solamente les damos la información que nos solicitan bueno amigos bueno dice que tiene todos los días el sabor a metal un sabor metálico en su boca que podría hacer hay varias causas que podría hacer esto que podría hacer este problema se podría presentar el sabor metálico en la boca puede ser de problemas que tengan en los riñones en el hígado o incluso diabetes o posibles cánceres también muchas veces ese sabor metálico nos avisa de algo es como todo como todo nos avisa de algo quizás puedan tener sea una mala digestión que esté haciendo su cuerpo o también una mala higiene oral que muchas veces hay personas que no se cepilla bien los dientes o no se pasan el hilo en los medios los dientes o también así tienen alguna dentro de la postiza o algún diente lo que sea y no le dan la debida limpieza y bueno se comienza a formar algo no agradable y así es sabor metálico es cuando hay una mala higiene bucal recuerden siempre lavarse bien los dientes para no sufrir de sufrir de gingivitis o alguna otra enfermedad dental que esto puede causar esa esa ese sabor metálico también las personas que están tomando algún medicamento o algún medicamento o antibiótico que puede ser para la gota o puede ser para problemas cardíacos también puede ser que esos también esas medicinas le estén provocando a esto pueden ocasionar que que sea el sabor metálico o también algunos antidepresivos también ya que esto afecta a las apilas constantivas y bueno provoca ese sabor metálico también hay ciertas vitaminas hay ciertas vitaminas que contienen zinc o cromo también que puede ser que eso le esté causando o algunos remedios que para o medicina para para la gripa también también las mujeres embarazadas que toman vitaminas prenatales también que contienen hierro que es muy necesario e indispensable para su embarazo o el calcio también puede suceder eso y puede desaparecer cuando ya dejan de tomar esas medicinas pero personas que que toman multivitaminas con algunos metales pesados como dije como el cobre el zinc y bueno pues el cromo también así puede pasar todo esto bueno amiga pues que otra cosa te voy a decir o también las personas que tienen infecciones respiratorias que sufren de catarros sinusitis o algo más de infección también puedes puede pasar esto esto puede seguir hasta que ya se te pase la infección esto puede puede pasarse que también las personas que están expuestas o están trabajando están trabajando en algunos lugares donde se usa el plomo o se inhala el plomo o inhalan o están expuestos al como se llama este mercurio también cuando hay altos niveles de estas sustancias por puede producirse cáncer también es de sabor metálico si eso también deben de hablarlo con su médico porque es muy peligroso el estar inhalando plomo y también expuesto a grandes cantidades de mercurio esto sí es muy malo si recuerden que todo esto puede producir cáncer entonces es muy necesario que ustedes acudan a su doctor y le platiquen esto para que les haga una examinación el médico de la familia puede hacerle una examinación un examen sea de sangre o también de los pulmones o lo que sea para que vea si no hay ningún problema y también esto pues como dije puede causar que haya una un sabor metálico y así también pues es muy necesario la revisión para que no vaya a venir una enfermedad grave sí que otra cosa también como dije las personas en mujeres embarazadas también hay personas que usan que tienen cierta cierta medicina para la demencia o que están tiene anomalías en el cerebro pues también pueden sufrir esto porque también esta medicina se va a las papilas substantivas que todo eso está conectado al cerebro al nervio del cerebro y así pues esto puede producirse cuando toman esas medicinas así es que es muy necesario e indispensable que cuando acudan a su médico le digan lo que está pasando y qué medicinas toman también si es cierta medicina que está provocando esto pues se le digan a su médico para que la le cambie la medicinas sí así es que hay que hablar con su médico que otra cosa también pues como dije ya de las personas que no tienen buena higiene las personas que tienen caries también a veces vamos al dentista y nos ponen unos tenemos caries y nos ponen algo un material un metal ese metal que nos ponen para tapar esas caries también puede producir ese sabor metálico recuerden lavarse muy bien la boca y hacer enjuagues bucales y pueden hacer enjuagarse la boca con agua a la boca con agua de con bicarbonato eso es muy bueno que otra cosa también podría hacer pues personas que también están sufriendo alguna intoxicación también pueden recibir ese sabor de metal en su boca o las personas que tienen alguna alergia pueden tener también ese sabor metálico ya sea con gestión una sal como cocina o alguna otra alergia pueden tener también ese sabor a metal hay veces que dicen que las mañanas muchas personas he sabido que dicen que las mañanas amanecen con ese sabor de boca recuerden que en las mañanas es muy necesario tomar un vaso de agua un vaso de agua para que así se puede ponerle con un poco de limón es mucho mejor un vaso de agua tibia o al tiempo no fría con limón un limón y un vaso de agua tibia es mejor para que todo eso que se quedó en la noche todas esas toxinas salgan porque eso también provoca que la gente sufra de sabor metálico porque no hace nada por sacar esas toxinas que han quedado en la noche recuerden que en la noche cuando estamos dormidos todo se va regenerando y así se va limpiando los organismos de ciertas toxinas o la mayoría de toxinas que tenemos en el cuerpo pero si ustedes no toman algo para sacarlas esas toxinas ahí quedan y si saldrán saldrán poco a poco pero muchas que van a volver a quedar ahí entonces es muy necesario que tomen un vaso de agua tibia en las mañanas con un limón con el jugo de limón y así ya después pueden tomar lo que sea antes de su cafecito antes de el café antes de lo que sea así es que eso es lo que puede producir personas que sufren de los nervios también muchas veces andan todos preocupados con mucho estrés y enojados y todo pues tienden a sufrir también este problema de sabor metálico en la boca y comienzan a sufrir también con problemas de olfato también o del gusto porque todo les sabe a metal y no les huele bien entonces recuerden es muy necesario tener limpieza de vez en cuando háganse una limpieza del estómago porque también con el tiempo se van quedando muchos residuos ahí se van quedando atorados y hay que limpiar ese estómago para que toda esa cochinada salga una purga de vez en cuando tomen algo también para que también los intestinos también salgan limpiecitos estén limpiecitos y toda esa cochinada no se regrese salga por la boca por la nariz el mal olor así es que pues amigos tengan mucho cuidado amiga pues espero de eso te ayude también pues hay que comer naranja limón algunos cítricos hay que comer para que también todo eso se vaya y así para que este es mucho mejor recuerden el ejercicio es muy indispensable el tomar agua es muy necesario para que así todas las enfermedades del organismo pues se vayan y no no persistan en su organismo no haga mucho ejercicio solamente caminen troten que también así se estarán bien pero muy indispensable a la alimentación coman frutas y verduras pues tomen suficiente agua ok amigos pues gracias amiga por tu pregunta y aquí estamos su amigo en piroteo un abrazo para todos a todos ustedes un placer que estén conmigo y bueno recuérdense recuérdense siempre como mis tonteros recuerden que yo pues siempre que entren ustedes yo estaré en su canal también me apuntará a su canal y compartan esta información y bueno suscríbanse comenten que aquí estamos con ustedes yo los bendiga a su amigo mi picoteo feliz día y yo los bendiga bye bye hasta la próxima aquí nos vemos ok bye bye